Un proyecto muy ansiado podría gestarse el próximo año, pues ya los constantes trámites, la Escuela Quebradas en Pérez Celedón mejoraría su infraestructura. La Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública aprobó un proyecto para remozar la estructura, mejorar obras actuales y construir nuevas. La inversión sería de unos 390 millones de colones, y la intención es que se inicien los trabajos en el 2017. ¿Qué contempla el proyecto? Para este año nos dieron la buena noticia de que nos van a realizar lo que es construcción por parte de la DI, nos van a hacer lo que es todo el salón multiuso, la sala para profesores, unas aulas, el comedor nuevo, y lo que son arreglos de la ley 7600, como aceras, pasadizos, baños, baterías, y también lo que son arreglos de aceras, el pabellón número uno, que también se va a hacer un arreglo casi total, lo que es toda instalación eléctrica. El Centro Educativo está pronto a cumplir las ocho décadas de existencia, y por ello reciben este proyecto como una buena noticia para festejar. Estamos muy felices con respecto a esto, porque ya esta escuelita en realidad tiene 80 años, ya para el próximo año celebramos los 80 aniversarios, pues en realidad uno ahí la ve pintadita y de todo, pero es que todos los años la pintamos y todo, pero es una escuela ya muy deteriorada por tantos años que fue construida, en este caso fue en el año 1937, y a partir de ahí lo que se han hecho son arreglos, para ya es, por fin, si Dios quiere, ya este año nos van a aprobar ese dinero para realizar esta obra. La directora de la institución dijo que además el mejorar la escuela permitirá que los estudiantes cuenten con un espacio para recibir lecciones en mejores condiciones. Durante tantos años que hemos esperado, se ha gestionado, porque durante muchos años hemos gestionado el arreglo de esta institución, pues sería muy importante para los niños, porque imagínense que ya con una infraestructura nueva para ellos sería tan importante, porque todo para el desarrollo, desarrollo tanto activo y emocional, todo eso tiene que ver mucho, tiene que ver mucho, ¿verdad?, lo que es la infraestructura con respecto a eso, pues es un lugar agradable para los niños, es más fácil, ¿verdad?, estar en un ambiente bonito, un ambiente limpio, un ambiente agradable, pues sería mucho mejor para el aprendizaje de ellos. Asimismo, hizo un llamado para que la población tenga paciencia mientras se hace el proyecto. Pues que todos colaboren y que estemos de la mano trabajando juntos, porque también hay que tener un poquito de paciencia, porque si esto se va a construir, recuerden que vamos a estar un poquito incómodos, entonces que ellos sí tienen que comprender muchas veces que van a tener, van a tener que estar un poquillo incómodos en aulas y de todo, entonces comprensión, lo que les estamos solicitando es comprensión y que entiendan que cuando esta obra se decide, si Dios quiere, pues vamos a estar un poquito incómodos, pero para ser para bien en un futuro. Desde el 2004, en la institución trabaja en el programa Bandera Azul Ecológica y este año recibieron cinco estrellas y también en el programa de carbono neutral.